Música Entonces yo aquí me llena como que tu no tienes mujer como que tu no tienes nada Tú podrías tener una familia y todo Oye, estaba haciendo coro con unos panes Suéltame en banda, suéltame en banda, me voy a contar Cae la noche, me llama Me dice que quiere salir Que me espera, que la busque Cuanto antes que se quiere divertir Tiene problemas, quiere olvidarlo El hombre que amaba la traicionó Está con otra Y a ella, y a ella la abandonó Dice que soy el indicado Que quiere muchos tragos para olvidar Que quiere vivir su vida sin navegar Los recuerdos de su corazón Se siente sola, quiere consuelo Un beso y un abrazo se siente mejor Sin más detalle, me pide calle Yo la complazco a su convicción Y aquí estoy yo, para complacerte Y aquí estoy yo, para hacerte ver Que la vida tiene cosas bonitas Que te puede ofrecer Y aquí estoy yo, para que comprenda Y aquí estoy yo, para ti mi reina Y en suerte tantas horas Que ya perdí la cuenta Yo la paso a buscar Me la llevo por ahí Que decida la noche, lo que va a pasar Una bella mujer, súper sensacional Tiene problemas pendientes Que quisiera olvidar Conmigo Me pide calle, castigo, castigo Pídeme el cielo y te lo consigo Tú eres mi mami, aunque tenga tu marido Me aprovecho de tu estado, pero Sin egoísmo Y aquí estoy yo, aquí estoy yo Y aquí estoy yo, oh Y aquí estoy yo, para complacerte Y aquí estoy yo, para hacerte ver Que la vida tiene cosas bonitas Que te puede ofrecer, oh Y aquí estoy yo, mami Ese hombre no merece tus lágrimas Él no te ofrece nada, yo te ofrezco todo Y aquí estoy yo, busca cuando quiere Te trata a su modo Y así no puede ser Au, el maestro KNX Viquita el centro Centro Record Oye Dime si yo tengo música Y ser arte, dialecto Pensatilidad is coming No lo hagas si tú no lo sabes hacer, oíste No lo hagas si tú no lo hagas, oíste Oye Dime si así no lo hagas si tú no lo hagas Quase